Hola amigos de Venezuela, mi nombre es Henry Sánchez, aunque en el mundo me conocen como el Tío Geni y es un privilegio poder estar conectado con el día de hoy con ustedes. Gracias Fabla Caracas por esta maravillosa oportunidad y les voy a contar un poco de qué trata el proyecto que lidero, el proyecto que fundé hace unos años con mi sobrino Gastoncito llamado Digitoys. Voy a compartirles mi pantalla, espérenme un segundo, espero puedan verla en este momento. Bueno, el proyecto el cual vamos a compartir el día de hoy se llama Digitoys y empezó como les decía hace unos años con mi sobrino Gastoncito. Desde que nació básicamente por él, es que me conocen como el Tío Geni porque siempre quería que le compre todos los juguetes. Me decía, Tío Geni, cómprame este juguete, Tío Geni, cómprame el otro. Y él decía, ¿por qué comprarlo si podemos construirlo? Y es así que elegí apoyar y potenciar su creatividad desde muy pequeñito, íbamos por distintos lugares del barrio a compartir experiencias, vivencias y las cosas que podríamos aprender en el camino. Es así que la Navidad del 2014 yo le regalé una caja de manzanas, una caja de cartón, una caja de vacía. Y si bien en el inicio me decía, Tío Geni, pero esto no sirve para nada. Resulta que a medianoche, como celebramos la Navidad aquí en Perú y en muchas partes del mundo, terminamos construyendo este juguete. Que resumía la creación, la fusión de un juguete estandarizado, que era el skateboard que le habían regalado sus papás. Y una creación que él mismo hizo con esta caja de cartón que yo le regalé en la tarde. Y desde ahí dijimos, si todo este tiempo que compartíamos con Gastón, diciéndole que en vez de comprarlo, por qué construirlo, sirvió. ¿Y qué tal si le sumamos la tecnología? Y es así que cuando llegan nuestros amigos de Fab Lab Perú, trayendo este mundo de la fabricación digital a Latinoamérica, con Gastoncito exploramos nuevas herramientas de modelado digital en este caso. Y si bien este personaje empezó siendo una plastelina esférica, digital, Gastoncito iba comenzando a jalar, a estirar, y formando lo que finalmente se convertiría en su primer juguete diseñado y fabricado por él mismo. Quizás sea el primer niño en Latinoamérica, en el mundo, estamos hablando del año 2014, cuando él tenía cuatro años, que haya justamente fabricado su propio personaje. Y es así como nace Digitoys. Digitoys luego de esta interacción con Gastoncito se convirtió en un taller muy potente, muy lógico, con una metodología muy fácil de asimilar por los niños, porque ellos empezaban modelando personajes reales con una herramienta o con un insumo que constantemente trabajaban, que es la plastelina. Luego esta creación, digamos, con pasos dentro de nuestra metodología, se convertía en una creación digital, una creación donde ellos podían modelarla virtualmente, para luego, una vez más, llevadas al mundo real con las máquinas para construir juguetes, las impresoras 3D. Y es así donde ellos comenzaban a crear, a fabricar, a interactuar con sus propios juguetes. Y esta es la primera promoción de familias que pasaron o vivieron la experiencia Digitoys. Y desde ahí, gracias a nuestros amigos de Fablight Kids, una red latinoamericana que comparte proyectos educativos con niños, nos dio las puertas para poder replicar nuestro taller en sus respectivas ciudades, siguiendo los pasos de Mosilla, un taller donde los niños, las niñas, fabricaban sus propias sillas personalizadas, mezclando herramientas de fabricación digital y emociones, siguiendo estos pasos de poder ser replicados en red, se replican en distintos países de Latinoamérica, para luego también replicarse en el mundo. Y desde ahí, con Digitoys, este taller, único taller que duraba dos horas, comienza a modelar otras plataformas, otras experiencias para ir creando una propuesta educativa, gracias a una experiencia que tuvimos en una comunidad de aprendizaje llamado Árbol de Sueños, donde nos dimos cuenta y nos fuimos entrenando en el camino, que todas estas cosas que hacíamos con los niños tenían un condimento pedagógico muy potente. Y es así que comenzamos a crear diversos talleres, donde los niños interactuaban entre diversos mundos, entre diversas tecnologías, desde el corte láser, la programación, la electrónica, la robótica, mezclando herramientas de fabricación digital, pero también materiales reciclados como chapitas, tapitas de gaseosa para crear juguetes muy, pero muy potentes. Y todos estos talleres independientes se congregan en algo que luego le llamamos el Club de Digitoys. Y es así que en ese camino no solamente comenzamos a interactuar con más niños, cerca de 2.000 niños en Latinoamérica, sino que también niños como el que llevó a nuestras vidas, Mateo, que es el niño que está en el medio, comienza a no solamente impactar su vida, sino la que lo rodean. Acá Mateo nos está apoyando, colaborando en un taller, quedamos enseñándole a otros niños lo que había aprendido. Incluso Mateo, en algún momento hay una experiencia muy anecdótica, donde a través de una llamada se contacta con su mamá, que estaba en la selva peruana, y le ayuda a recordar cómo usar una impresora 3D para poder seguir generando el impacto allí. Tiempo después, con Mateo tenemos una entrevista en el canal del Congreso de la República. Les invito a que la puedan ver en el fanpage de FabLab Lima, y ahí magistralmente él nos cuenta su experiencia en el mundo de la fabricación digital y de la fabricación de juguetes. Y en ese camino, siguiendo los pasos y con el soporte de FabLab Perú, también nosotros nos convertimos en un FabLab, siendo más de 2.000 laboratorios en el mundo actualmente, pero nuestra propuesta era distinta, era una propuesta casera, porque la idea era que los niños, al llegar a casa, sientan que tenían las condiciones, a través del espacio, de poder seguir replicando las cosas fabulosas que creaban en Digitoys. Es así también que FabLab Kids, como propuesta educativa, y los talleres que se iban dando allí, comiencen a ganar premios en Latinoamérica, y Digitoys, el año pasado, fue uno de los ganadores del Steam Education Awards, un concurso mundial que se daba cada año en los distintos congresos de FabLab en el mundo. Además, creamos un programa que se llama Fabricación Digital en la Escuela, que tuvimos la oportunidad de crearlo con nuestros amigos en El Salvador. Aquí teníamos en El Salvador 20 profesores de distintas áreas, de distintos grados, en donde mostrándoles las herramientas, ellos iban viendo nuevos aprendizajes de cómo incorporarlo en su práctica pedagógica en las distintas áreas de ciencia, matemática, arte, literatura, lenguaje, y creando material pedagógico. Fue una experiencia muy potente que duró como cinco meses, que ahí lo van a poder encontrar ustedes en redes sociales, de lo que se generó en el impacto desde el Perú hacia El Salvador. Y una de las nuevas revoluciones, evoluciones de Digitoys, sucede hace unos meses, pues, comenzamos a identificar que había un tema real que podíamos resolver. Sabemos que los niños por naturaleza, hay estudios que se dan, nacen creativos, y a partir de los cinco años, esa creatividad comienza a crecer. O casualidad, cuando ingresan a la escuela tradicional, que no necesariamente fomenta su creatividad, sino que en algunos casos la disminuye. Por otro lado, cuando un niño viaja a un taller desde su lugar, donde vive a un taller de Digitoys, o un taller de la red que damos, normalmente tiene que viajar entre media hora a una hora, según el lugar donde viva. Y eso a veces hasta cansa al niño. Por otro lado, en el Perú, hace unos años, la currícula peruana espera que los estudiantes, adolescentes de quinto de secundaria, estamos hablando de 15, 16 años, recién a esa edad aprendan a diseñar en 3D. Pero sin embargo, Mateo, como mi sobrino Gastoncito, estando en quinto de primaria, no solamente diseñan, sino ya fabrican sus propios juguetes. Y es así que la nueva evolución de Digitoys es convertirse en una nueva plataforma. Una plataforma de aprendizaje lúdico, donde los niños desde su casa pueden diseñar de manera súper rápida, muy guiada a través de nuestros videos, tutoriales, diseñar sus propios juguetes. Luego estos juguetes son enviados a nuestros espacios amigos en el mundo, de los Fab Labs, espacios amigos Digitoys, para ser fabricados y luego ellos ya lo puedan recibir o lo puedan recoger para pintarlo, para armarlo, para decorarlo, o para hacer cosas mucho más potentes aún. Es así que a través de un juguete no solamente pueden interactuar con él, sino en el camino van aprendiendo una vez más temas de ciencia, tecnología, arte, matemática, y mucho más, además de todas las habilidades tecnológicas que hemos hablado, desde diseño digital hasta robótica. Pero más potente que todos ellos, de que todos ellos nuestros niños aprenden a fabricar sus sueños. ¿Se imaginan que en algún momento tu niño, sus niños, diseñen personajes que luego puedan ser llevados a películas a través de nuestros amigos de Disney o Pixar? Pues a eso apuntamos amigos, a que los niños puedan ser creadores de sus propios espacios, de su propio entorno, y no solamente consuman lo que la industria masiva le propone, sino sean prosumidores, sean creadores de sus propios juguetes, de sus propios proyectos tecnológicos que ellos puedan crear. Bueno amigos de Venezuela, es hora de fabricar juguetes, y solamente como primicia maestros, para las primeras 20 personas que se puedan inscribir en digitoids.org, estamos coordinando con Venezuela, para que puedan llevar este taller, que ahorita tenemos en vivo en digitoids.org, para que sus casas, sus niños puedan inscribirse, y aprender de esta nueva metodología. Inscríbanse una vez, los primeros 20 van a poder llevar esta experiencia de manera totalmente gratuita, y entren a digitoids.org. Bueno maestros, voy a dejar de compartir mi pantalla, para poder despedirme. Muchas gracias, muchas gracias por esta bonita experiencia, espero visitarlo pronto, volver a conocer su maravillosa tierra, volver a conocer las playas lindas del Caribe, de Chichiriviche, y poder consumir muchas las cosas ricas, como el estil, la mazamorra blanca, acá tenemos mazamorra morada, y compartir muchas más lindas experiencias con ustedes. Por favor, siéntanse libres de contactarme, ahí el equipo de Fabla Caracas se va a encargar de compartirle mis redes sociales, y correo, y muchas gracias por esta maravillosa experiencia. Nos vemos pronto amigos, cuídense mucho. Chau.